El 12 de agosto de 2022, el mundo recordó una historia que pensaba superada. El escritor Salman Rushdie era apuñalado en Nueva York en el cuello y el abdomen. Era el recuerdo de una amenaza que se cernía sobre el escritor y que se remontaba a 34 años atrás. Creyendo ver en los versos satánicos una crítica al Corán, el Ayatollah Khomeini pidió la cabeza de Rushdie y de los responsables de su difusión. El traductor japonés Itoshi Garashi fue apuñalado hasta la muerte en 1991. También intentaron asesinar al traductor italiano Ettore Capriolo, al turco y al editor noruego William Nigard. En España, una coalición de editores liderada por Mario Lacruz y con el apoyo del ministro Jorge Semprún publicó la novela. El 2 de mayo de 1989, hace ahora 35 años, salía a la venta traducido por J.L. Miranda. Era un seudónimo. Su identidad sigue siendo un secreto. Hasta hoy. El escritor Fernando Parra juega en las cinco vidas del traductor Miranda a imaginar la vida de este hombre. Hay elementos reales del traductor y otros elementos que son completamente inventados. Porque yo quería que el personaje canalizase sobre todo dos minutos de mis obsesiones, que son el tema de la identidad y de la culpa. Una historia tan jugosa que ya García Márquez quiso en su momento novelar. Y la que entonces era su agente literario, Carmen Balcells, le pidió permiso a Rasdi, pero Rasdi no quiso, porque era como hacer carnaza literaria de una desgracia ajena. Lo que Fernando Parra busca es lo contrario, homenajear a todos aquellos que arriesgaron su vida por la libertad de expresión.